Hoy ha sido presentado en el Salón de Plenos Municipal la 41ª edición del Festival del Moscatel, que será anunciado por una foto de los años 70, cedida por una vecina de la localidad, Juliana Bernal Reyes, que en esa época se dedicaba a las labores de la vendimia. Bueno, pues yo soy Juliana Bernal Reyes, esta foto está hecha en la jeza, vendimiadora desde los 14, y me siento muy feliz de otra vez ser la representadora de este cartel. Para mí es una auténtica satisfacción ser quien presente la 41ª edición del Festival del Moscatel de Chipiona. Entiendo que es una fiesta que tiene un gran arraigo en este pueblo y que celebra el inicio de la recolecta de la uva Moscatel. Es una fiesta que yo entiendo que es muy entrañable, porque ¿quién no está vinculado con las viñas del Moscatel? ¿Quién no tiene un abuelo o una abuela que haya trabajado? ¿Quién no tiene hoy por hoy un trocito de viña o ha tenido un familiar que haya trabajado en estas labores? Además, es una tradición de tiempo inmemorial. Me gustaría agradecer especialmente a las tres bodegas, a José Mellado Martín, a la Cooperativa Católico Agrícola y a la bodega de Celsa Florido, y agradecerle especialmente por la colaboración que siempre han tenido, por el trato exquisito que tienen con la delegación de fiestas, porque siempre ellos están dispuestos a brindar su colaboración y su ayuda para esta delegación. Darle también mi enhorabuena al pregonero, que estoy segurísima de que lo va a hacer muy bien, porque es una persona que lleva toda su vida trabajando en las bodegas, ¿no? José Mellado Martín es una persona que seguro que nos va a deleitar con un pregón que según me ha contado va a ser algo innovador y algo diferente, porque la fiesta se lo merece. Y me gustaría finalizar animando a que todo el pueblo de Chipiona y a los visitantes que nos acompañan participen de estas fiestas, fiestas que yo entiendo que son muy importantes y hay que darle el lugar y el reconocimiento que se merecen. La edición de este festival será pregonada por el empresario bodeguero José Mellado Martín, todo un referente del sector al frente de las bodegas Mellado Martín, un negocio totalmente familiar. José Mellado Martín nació en Chipiona el 28 de diciembre de 1935. En la Plaza de Pío XII, antigua Plaza del Álamo o Plaza de Abastos, tras un breve paso por los colegios de bienes pastores y de los franciscanos, abandonó sus estudios para ayudar en la economía familiar. Ejerció varios años como dependiente en un despacho que poseía a su familia en el rincón, de ahí el apodo, de la Plaza de Abastos, actividad que compaginaba con las labores en los viñedos de la familia, estableciendo así sus primeros contactos con el mundo de la viticultura. Años más tarde, tras ampliar las instalaciones del negocio, su familia se vio obligada a cerrarlo debido a la crisis de los años 52 y 53 del pasado siglo. Ello provocó que tuviera que volver nuevamente a las faenas de la viña, de forma más intensa y continuada. Posteriormente, le ofrecieron trabajar en una tienda de comestibles muy conocida de la localidad, donde estuvo desde febrero del año 1955 hasta el año 1958, cuando tuvo que partir para Sevilla para cumplir con el servicio militar, donde fue instruido para reemplazar a los soldados de la guerra de Sidney. A su vuelta, puso en marcha un negocio propio de comestibles. A partir de entonces, comienza a dedicarse de manera completa a las relaciones de tipo comercial, las cuales compaginaba con la actividad agrícola. Paralelamente, ejerció los cargos de jefe de la Hermandad de Labradores, tesorero de la cooperativa frutense, concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Chipiona. En el año 1974, adquirió su primera bodega, donde hizo sus primeras vendimias. Durante estos primeros años, vendía sus mostos a bodegas de la comarca de Jerez. Pero no es hasta el año 1979, año en que compra la bodega de Fruido Hermanos, cuando consigue embotellar y comercializar sus vinos ya con sus propias marcas. Desde entonces, todo su empeño ha sido mejorar la calidad de sus vinos, consiguiendo con su vino más preciado, el Moscatel Soleras de la Abuela, el reconocimiento internacional, lo que supuso para él una recompensa a una vida de trabajo, dedicación y sacrificio. Actualmente, además de otras actividades, sigue elaborando y comercializando sus vinos bajo la marca Bodejas José Mellado Martín S.L. Agradecer mucho el detalle de fijarse en uno para esta cuestión que tiene tanta responsabilidad. Yo voy a procurar hacer lo mejor que pueda. Ya el viernes nos veremos. En el mismo acto se han dado a conocer las actividades que conforman en el programa del festival que comenzará el viernes 12 a las 10 de la noche con el pregón y las actuaciones de diversos artistas de la localidad. El viernes 13 tendrá lugar la decimosexta edición del Festival Ecuestre a beneficio de Addis en el Colegio Príncipe Felipe y el domingo 14 una noche carnavalesca con el primer premio de comparsas del Teatro Falla. Juana la Loca de Tinotobar, la comparsa Los Muñecos de Cádiz, de los hermanos Márquez Mateo y la chirigota del selu García Cosío, número uno en ventas y gasolineras. La delegación de fiestas también ha hecho entrega de un recuerdo a los representantes de las tres bodegas de la localidad, César Florido, Mellano Martín y Cooperativa Católico Agrícola por su colaboración en la celebración del evento.